Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecer al Colegio de Psicólogos por la invitación de poder compartir algunos aspectos de reflexiones y análisis que hacemos desde la experiencia que venimos ejerciendo en la docencia y en el trabajo en salud pública, en salud mental comunitaria. El objetivo de esta primera conferencia va a implicar de que... El objetivo, buscamos promover un análisis y la reflexión sobre el rol y función del psicólogo en los centros de salud mental comunitaria en el Perú, en el marco de la reforma de la salud mental que se inició en el año 2015. Asimismo, para empezar este análisis entre lo que se ubica la salud mental comunitaria y la psicología social comunitaria, tenemos que mirar un poco la historia, ¿no? En este sentido, parte por también mirar cómo es el contexto donde se realizó la creación de los centros de salud mental comunitaria en Estados Unidos, por allá por allá por los años de 1963, a través de la promulgación de la promulgación de la ley Kennedy con la creación de los centros de salud mental comunitaria. Esta parte de la historia nos narra que efectivamente, como respuesta a un estudio sobre la salud mental o el estado de la salud mental en Estados Unidos, había que establecer una reforma y un replanteamiento de los servicios de salud mental de tal manera que se estableció el replanteamiento a través de mirar ya la comunidad y la tarea principal del trabajo en salud mental implicaba un trabajo preventivo en la comunidad. De tal manera que, en el marco de esta ley, la ley Kennedy, con la creación de los centros de salud mental, los psicólogos clínicos tuvieron que trasladarse a la periferia a trabajar aspectos preventivos ubicados en la misma comunidad. Y es así que nace la psicología comunitaria, tal como nos reporta la historia. Entonces, ¿qué nos hace entre la primera reflexión? Que efectivamente, los aspectos políticos tienen una disciplina y como tal va creando y va generando la innovación de una nueva función y la incorporación de un nuevo marco teórico y también validación de prácticas metodológicas que ayuden o que validan la aparición o la promulgación de una nueva disciplina en el campo de la psicología. Y precisamente hablamos de una psicología netamente de la prevención en sus inicios, en donde las ciencias sociales eran los principales marcos teóricos referenciales para trabajar ámbitos o factores sociales que tienen que ver con los comportamientos, con los estados de salud mental y que necesitaban ejercer una intervención multidisciplinaria y sobre todo contextualizada en la misma realidad donde viven las personas. En tal sentido que hablamos de una especialidad de la psicología, que es la psicología comunitaria, así como existía la psicología clínica, se planteó la creación de una psicología nueva que al inicio fue llamada psicología de la comunidad. Así como hubo esta reforma, esta evolución del ser de salud mental, con el enfoque llamado también el movimiento comunitario, implicaba también proponer un trabajo de salud mental en la comunidad, donde las diferentes disciplinas que tenían que ver principalmente la psiquiatría, la enfermería y la psicología, tenían que ver con la propia comunidad. Entonces, podemos hacer y comenzar a mirar a partir de lo que la historia nos permitió, la creación de esta especialidad de la psicología, presentar una conceptualización válida y vigente, que permite sobre todo orientar todos estos aspectos del quehacer en psicología comunitaria. Un concepto que ya muchos deben conocer, el clásico concepto de Marixa Montero, que es válido y ayuda mucho a establecer una clara diferenciación de la psicología con el resto de las especies de psicología, en donde establece que la psicología comunitaria es una especialidad de la psicología, donde busca justamente establecer el estudio de la influencia del medio ambiente sobre él. Y cómo esta relación o el producto de esta relación puede ayudar y debe permitir establecer el desarrollo, el fomento y el mantenimiento del control y poder de las personas sobre su ambiente. Es decir, los convertimos en agentes que cambio a las personas, las empoderamos y les generamos cierta responsabilidad en los ajustes necesarios para el desarrollo de su bienestar. Un concepto también válido que es importante tomar en cuenta y que a mi parecer ayuda mucho a contextualizar el trabajo de la psicología comunitaria en el campo de la salud pública es el concepto dado por Alipio Sánchez Vidal. Alipio Sánchez Vidal es uno de los psicólogos que actualmente ha escrito y tiene una alta experiencia en el trabajo en salud pública allá en España. Y él propone este concepto entendiendo que justamente se trata de una área de la psicología donde busca estudiar la relación entre los sistemas sociales. Es decir, sistemas sociales como elementos que integran y conforman una comunidad y esto su relación con el comportamiento de las personas de esta comunidad. Así mismo, este concepto señala su aplicación interventiva en dos puntos. Por un lado, una perspectiva negativa que se trata de mirar los aspectos negativos que tiene la comunidad, que son los problemas. Establecer cómo... ... ... Los ámbitos de perspectiva positiva que genera precisamente la promoción del desarrollo humano integral. Entonces implica generar los esfuerzos, las propuestas que permitan a las poblaciones desarrollar el desarrollo de sus capacidades, de sus potencialidades para un bienestar integral. Todas estas perspectivas, tanto negativa como positiva, tienen que tener un aspecto importante propio de la movilización de los propios afectados. Es decir, tienen que asumir un rol activo, protagónico, para generar estas dos perspectivas. ¿Cómo entendemos la psicología comunitaria? La psicología social comunitaria presenta cuatro, en primer lugar, los aspectos de toma de conciencia. Es importante generar a la población la toma de conciencia de sus problemas o de su situación actual y como establecer la toma de conciencia de sus posibilidades que tienen para solucionarlos y encaminar a un cambio. Otro objetivo es desarrollar elementos motivacionales que permitan justamente, mirando este, va a permitir generar ámbitos motivacionales que permitan a la comunidad establecerse metas de trabajo. Metas que lleven a generar un ámbito de organización para lograrlo, ¿no? Otro tercer objetivo es la autogestión, ¿no? Que implica la perspectiva de hacerse... Tiene que poder generar su propio cambio. Eso tiene que ver con la autodificacia. Tenemos que se desarrolla a través del desarrollo de competencias. Y por otro lado, la socialización en el sentido de un trabajo organizado. Y esto tiene que ver mucho con los ámbitos de deberes y derechos para poder generar este ámbito. No solamente la comunidad tiene que exigir ayuda, sino que tiene que tener una responsabilidad cívica, organizacional, para responder a sus necesidades propias en ese sentido. Ahora, ya habiendo, entonces, esta especialidad de la psicología, tenemos la reforma de salud mental establecida a partir de 2015, cuando se estableció la modificación de la ley de salud, con la modificación del artículo 11, que permitió justamente establecer el enfoque de la atención de la salud mental bajo un enfoque comunitario. Y esto justamente da cosas importantes de valor en el país. Por un lado, hacer la normativa para poder promover los servicios de atención de salud mental, por un lado. Y segundo, validar o presentar los aspectos de un modelo de atención de salud mental comunitario. O sea, el modelo comunitario debe ser centrado en la persona, en la familia y en la comunidad. Y esto permitió la creación, la asignación presupuestal, la creación. Los primeros aparecieron en el año 2015. Imagínense, el primer centro de salud mental comunitario en Estados Unidos fue en 1965, mientras acá en Perú, nuestro primer centro de salud mental comunitario lo hemos tenido en 2015. ¿Cuánto tiempo nos hemos prolongado esta reforma? Pero lo importante es que se ha dado. En tal sentido, esta reforma ha permitido justamente establecer la manera en cómo podemos percibir tanto a la persona afectada en su salud mental, como lo que implica la intervención propiedad. ¿No? Aún de haber pensado y percibido a la persona afectada como un enfermo, a mirar hoy en día a un ciudadano... ...y el psicólogo eran los únicos que podían atender la salud mental. Ahora entendemos y miramos que se trata de un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar en los aspectos de la salud mental, ¿no? De donde entendíamos que el hospital psiquiátrico era el único establecimiento de poder atender la salud mental, hoy en día tenemos establecido el red de atención comunitaria en salud mental, tanto a nivel de la misma comunidad, de las instituciones de la comunidad, como de las mismas familias. Por otro lado, vemos de la tensiológica psiquiátrica, el trabajo especializado a entender del cuidado y la salud mental en la comunidad, es decir, en el lugar donde vive, en el lugar donde está presentándose los problemas. Mirando o entendiendo que la persona con afección en su salud mental es una persona que necesita de cuidados y que no puede tener un espacio protagónico en la sociedad, lo cual se visualizaba con un aspecto de exclusión social, a una mirada hacia la inclusión social, es decir, a los derechos en salud mental. Y verlo también a la persona afectada como un objeto de intervención, mirando ahora a entender a la persona como un agente de participación y movilización social. Y, por otro lado, una intervención centrada en la contención del síntoma a una visión de seguridad total. Y, por otro lado, también la parte de la región social. Como ven, las ópticas, los pensamientos, los modelos de intervención han cambiado. Y eso es importante que nosotros, los psicólogos, sepamos cómo vamos ahora estableciéndose los aspectos de la reforma, del trabajo en la salud mental desde las visiones y desde las actuaciones propias profesionales. Bueno, para poder un poco dar esta parte, hoy en día tenemos aproximadamente más de 155 centros de salud mental comunitario como parte de esta etapa de la reforma de la salud mental, en el cual, por lo menos, deben participar en estos establecimientos de salud por lo menos unos 4 a 5 psicólogos. Entonces, estamos hablando aproximadamente de casi 100 psicólogos que deben estar trabajando en estos centros de salud mental y que, por aspecto de metas políticas en salud mental, deberíamos llegar en el próximo año a más de los 200 establecimientos de salud mental comunitaria. Esto implicaría que vamos a tener una buena cantidad de profesionales psicólogos inmersos en el trabajo de salud mental. Los centros de salud mental comunitaria vienen a ser establecimientos de categoría 1.3 o 1.4 especializados, donde se cuenta con servicios de psiquiatría, servicios especializados para niños y adolescentes y servicios especializados para adicciones, participación social comunitaria, atención ambulatoria, en donde se aborda los problemas de salud mental y problemas psicosociales. ¿Qué implica también un fortalecimiento técnico? También brindar un fortalecimiento técnico a los establecimientos del primer nivel y también en la activación de redes sociales comunitarias de la publicación, es decir, los aspectos de un trabajo multisectorial en ese ámbito. Tienen que ver. ¿Qué características tienen estos centros? En primer lugar, brindan atención ambulatoria especializada en todas las etapas de vida y de soporte con un equipo interdisciplinario, dado por un médico psiquiatra, un médico de familia, psicóloga, asistente social, terapia de la terapia ocupacional, enfermera y agentes comunitarios y técnicos de enfermería. Dispone de una cartera de servicios especializados con un enfoque netamente comunitario. Todas las profesiones giran a una atención clínica tradicional, a un enfoque mucho más comunitario, que implica atender en visilio las instituciones de la comunidad, como también el mismo servicio de salud. Está integrada estos servicios a una red de servicios en el marco de un enfoque también territorial o jurisdiccional. Tenemos un territorio de operación donde se va a establecer este tipo de trabajo. Esta es la red que establece las reglas en una determinada jurisdicción. Tenemos los centros de salud mental comunitario que reciben referencias de los centros de salud del primer nivel y a la vez hacemos referencia a los hospitales generales como también o las unidades de hospitalización de salud mental y adicciones o las unidades... ... 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 llamados hogares, que resulta ser establecer y dar sostenibilidad a las intervenciones y la recuperación integral de las personas afectadas por su salud mental. Ese es un valioso aporte que es importante hacerlo, visualizarlo y poder entender en estos aspectos. También como instituciones y ONGs que apoyan a los aspectos de la revisión laboral y la rehabilitación psicosocial de las personas afectadas. En el ámbito del trabajo de salud mental comunitaria, es importante trabajar en redes integrales de salud, pero también es importante trabajar en redes interinstitucionales. De tal manera que el Centro de Salud Mental Comunitaria tiene el compromiso y el encargo de generar la articulación entre los diferentes actores que tienen que manejarse en el ámbito de la salud mental de las personas. Y es por eso que tienen que establecer ese tipo de articulación. Generalmente, ¿con quiénes trabajamos? Con ONGs, que vienen desarrollando programas en la comunidad, con la municipalidad, con las instituciones educativas, con la comisaría, el Centro de Emergencia Mujer, las iglesias, los hogares protegidos, las juntas vecinales. Todos esos actores son sumamente importantes para generar aspectos de articulación. Nosotros en el establecimiento que tenemos el orgullo de dirigir, es el Centro de Salud Mental Sarita Colonia, y tenemos una mesa técnica que trabajamos un aspecto de articulación con diferentes actores. Tenemos una red de 13 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, desde el ámbito inicial, y los CEPROC, que también hay un par de CEPROC, que participan en estas redes de intervención. Y la idea es ir haciendo sinergia en todo lo que implica el bienestar de las personas, no solamente en la salud mental, sino también en los aspectos propios del sistema social que lo rodea. Bueno, los servicios de salud mental comunitaria cuentan con la prevención y atención y recuperación del niño adolescente, del adulto y del adulto mayor, el servicio de recuperación de las adicciones, como vemos el servicio de participación social comunitaria. Y en la ubicación que vemos, el servicio de participación comunitaria articula con los demás servicios para los aspectos justamente de la recuperación y la reinserción social de las personas afectadas por su salud mental, sean niños, adolescentes, adultos, adultos, mayor, o personas afectadas por problemas de las acciones. El equipo, ¿no?, porque hablamos de un equipo, y esto es lo interesante, ¿no?, que yo cuando vi este documento técnica de funcionamiento de los centros de salud mental comunitario, me alegré mucho porque tengo 30 años de servicio en el sector salud, y siempre el psicólogo de un centro de salud era catalogado como un psicólogo clínico, ¿no?, o un psicólogo que tenía que ser clínico y hacer trabajo preventivo, clínica preventiva. Hoy en día, a través de los centros de salud mental, y por una norma técnica, reconoce la especialidad del psicólogo social comunitario, ¿no? En este aspecto incluye y reconoce la incorporación o la participación de un psicólogo en el equipo de servicio de participación social comunitaria. De tal manera, que hoy en día, el contrato de psicólogos que también tengan el perfil de un trabajo en psicología social comunitaria, ¿no? Y que, este, principalmente es importante, y es una de las tareas que nosotros queremos también asumir en ese sentido, es de poder generar... ...existen experiencias importantes, muy valiosas y muy reconocidas, como es una maestría en psicología comunitaria, algunos posgrados o cursos de extensión en psicología comunitaria, pero no existe un aspecto de segunda especialidad que permita generar el reconocimiento, por un lado académico, avalado por el mismo colegio de psicólogos, como también un aspecto reconocido por el sector del Ministerio de Salud y los demás sectores que tienen que ver con los ámbitos de un trabajo social comunitario, ¿no? En este aspecto. De tal manera que también este mismo documento determina un conjunto de funciones que tiene los servicios de participación comunitarias. Por cuestión de tiempo voy a presentar rápidamente algunos de las funciones, esas más resaltantes, que radica todo este bloque de funciones, principalmente, primero, en fomentar y coordinar la participación social comunitaria de las instituciones, en primer lugar. En segundo lugar, que implica trabajar aspectos y programas preventivos y de promoción de la salud mental. Y en tercer lugar, establecer aspectos de incidencia pública y política en el tema de salud mental, ¿no? Y que permita justamente desarrollar aspectos de comunicación y desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la organización comunitaria, ¿no? En tal manera que es importante que el psicólogo en estas funciones reconocidas por una norma técnica avalada con una resolución ministerial pueda estar debidamente preparado para poder dar respuesta a estos encargos funcionales propios de uno de los servicios de salud mental que tenemos en el país. Yo tengo algunos exalumnos que vienen trabajando, y muy bien que lo vengan haciendo, felicitaciones a esto, que están ya trabajando y laborando en algunos centros de salud mental comunitaria. Y de repente están mucho más centrados en el trabajo de la atención del niño, de la atención del adolescente, del adulto, adulto mayor, de una atención mucho más clínica, pero existe el espacio de también participar en los servicios de participación social y comunitaria de estos centros. Y están ahí el encargo y las funciones que deben hacerse en el marco de estas tareas. De tal manera que es necesario hacer visible que existe una especialidad de la psicología que justamente puede tener y tiene un discurso y un argumento lógico para poder cumplir de manera eficaz y sólida estos encargos de estas tareas que las propone la norma técnica. Entonces, hablamos, de acuerdo a lo que menciona Alipio Sánchez Vidal, en uno de sus documentos del Manual de Psicología Social Comunitaria, sus principios teóricos y metodológicos, habla de estos aspectos propios de las dimensiones y los roles funcionales de un psicólogo social comunitario y él lo ha documentado en base a su trabajo y su experiencia en salud pública. Es muy semejante a la nuestra que hemos venido desarrollando en algunos años. De tal manera que yo propongo en el marco de este Congreso que el psicólogo social comunitario o el psicólogo que de repente necesita fortalecer sus competencias para poder ser protagónico en este servicio, tiene aquí una propuesta de funciones que están debidamente documentadas y buscando a Alipio Sánchez Vidal. Habla de cuatro dimensiones. La dimensión de desarrollo y profundización. La dimensión de conflicto y desviación social. La justicia, la dimensión de justicia restaurativa. Y la dimensión de sufrimiento y dolor. Cada una de estas dimensiones tiene tres funciones determinadas. Por ejemplo, en desarrollo y profundización, habla que una de las funciones del psicólogo comunitario sería de la planificación, de diseñar y evaluar programas, programas de intervención psicosocial. Y algo que tiene que tener ahí claro el psicólogo es el dominio, el manejo de las funciones propias de la gerencia social. Entonces significa que debe saber diseñar programas, planificar las intervenciones, ejecutarlas debidamente y evaluar estas intervenciones para documentarlas y sobre todo para la experiencia. Asimismo, en la dimensión de conflicto y desviación social, habla del aspecto de generar un ámbito de consulta, ser un consultor, ser un avalar en los aspectos de negociación y conciliación. Hoy en día hay algunas instituciones que vienen trabajando la capacitación en relaciones comunitarias. Nosotros los psicólogos somos de por sí los especialistas en los ámbitos de conflictos, de negociación. Y es uno de los ámbitos que también es importante y que le hemos descuidado bastante. Existen muchos conflictos sociales hoy en día en el país y no vemos la participación ahí de los psicólogos. Y es importante que podamos responder a este tipo de situaciones. Por otro lado, hablamos del ámbito de la abogacía. En cuanto a justicia y restauración, hablamos de la abogacía social, la organización comunitaria. Aquí el psicólogo se convierte en un dinamizador de organización, movilización comunitaria, concientización. Este rol es un poco difícil porque muchas veces nos confunden en situaciones que somos aladores, subversivos, levantamos masas. Lo que implica nuestra labor es de informar, sensibilizar a la comunidad y organizarla para que genere un aspecto de actuación y reclamo por sí de sus derechos y sobre todo beneficios que les corresponden. En el aspecto de conflicto y sufrimiento y dolor, aquí es donde viene el ámbito que muchas veces también desde los centros de salud mental comunitaria, cuando hay situaciones de emergencia y desastres, nos llaman a nosotros para poder hacer la intervención en los primeros auxilios psicológicos o la intervención psicosocial en crisis. Y en ese aspecto es importante poder... Como ven, son funciones o dimensiones que tienen mucho con el aspecto que la norma técnica lo propone en cierta manera y que podemos nosotros... Tendiendo esta parte, ya con esto finalizo, de que la salud mental comunitaria y la psicología comunitaria, empezando primero por reconocer que la psicología comunitaria disciplina. Es una especialidad y una disciplina que es la psicología. Y la salud mental comunitaria es un quehacer multidisciplinario. Entonces, el psicólogo, utilizando los teóricos, metodológicos de la psicología comunitaria, puede contribuir de una manera ahora reconocida por aspectos normativos y estratégicos de un espacio donde puede desarrollar las intervenciones psicológicas comunitarias. propias de la psicología comunitaria. Todo esto abordado al enfoque social comunitario y un abordaje sistémico. Es importante que los psicólogos comunitarios podamos tener siempre esa perspectiva sistémica y sobre todo el enfoque y de las funciones propias de la salud pública. Y para poder generar este ámbito. Bien, eso es lo que quería de presentación. Aquí algunas fotos del trabajo que venimos desarrollando como vemos aún en condiciones de virtualidad del COVID. No perdemos el aspecto de ir generándonos un trabajo articulado en el trabajo con la comunidad. Venimos desarrollando experiencias del trabajo bajo la plataforma Zoom. Lo que hacíamos antes en condición presencial, ¿no? Mesas de trabajo multisectorial y el trabajo que venimos haciendo constantemente en la labor de prevención y organización y desarrollo de capacidades. Eso es todo. Muchas gracias por su... Estoy ya no a poder considerar algunas preguntas que nos planteen. Gracias. Bien, doctor. Al parecer no hay ninguna pregunta de ninguna de nuestras plataformas. Pero quizás podríamos a manera de nuevamente plantear algunas conclusiones respecto al tema. Bueno, ya no hay algunos puntos que tenemos todavía. Hace algunos meses atrás tuve en un encuentro que tuvimos acá en Lima de los centros de salud mental comunitario. Tuve la suerte de encontrarme con algunos exalumnos. Me contaban con mucho entusiasmo que estaban trabajando en los centros de salud mental. Y les hablaba esta parte de poder mirar el ámbito del trabajo en salud mental comunitaria en el aspecto de la perspectiva de la psicología comunitaria. Y me comentaban ellos que sí, efectivamente, pero que se comete el error a veces de encargar a la trabajadora social nada más para poder trabajar el ámbito de la parte de organización. Algo que tenemos que tomar en cuenta y lo está establecido por la norma técnica en el marco de las funciones propias del servicio, que es crear los aspectos de redes multisectoriales para el trabajo de lo que implica la aplicación del proceso de rehabilitación psicosocial que necesitan los pacientes. Y esto significa el aspecto del aporte de diferentes instituciones. Una cosa implica por parte del servicio social, que es un trabajo muy valioso, yo valoro mucho el trabajo que realizan las trabajadoras sociales y son muy eficaces y contribuyen de manera importante en el aspecto del trabajo en apoyo social. Pero otra cosa es el aspecto del fortalecimiento psicosocial. La red psicosocial de apoyo significa trabajar aspectos de crear el sentimiento psicológico de comunidad, sentido de pertenencia. Y ese es un trabajo psicológico psicológico. Tal o lo que recomienda el que hacer de las intervenciones comunitarias y precisamente el psicólogo comunitario implica la construcción y reconstrucción del sentimiento o sentido psicológico de comunidad. Y parte, como te establece en la norma técnica, en la creación de redes comunitarias como también redes sociales que puedan tener los mismos pacientes a las personas afectadas, es importante crear los club psicosociales. Por ejemplo, nosotros en Sarita tenemos el ámbito de la parte de los padres de familia de niños afectados con autismo, las mujeres víctimas de violencia, no hay grupos de ayuda mutua que venimos impulsando y también los club psicosociales trabajados con una UNG que viene desarrollando un aspecto importante y del trabajo articulado en diferentes instituciones para trabajar el tema de atención a la discapacidad. Es importante poder visualizar este ámbito propio de lo que tiene que darse. Ahora, otro tema que yo considero que debemos prepararnos ahí un poco más y pedir el espacio y también demanda en que podamos mirar algunos aspectos ya al margen de la psicología netamente en los aspectos de la comunicación, las estrategias y los medios de comunicación. Es importante que nosotros sepamos el uso, las estrategias de cómo crear material educativo, escrito, audiovisual, de audio que hoy en día es importante poder a través en la condición de distanciamiento que tenemos poderlo aprovechar utilizando una serie de aspectos importantes a difundir. El ámbito del teatro popular, el teatro, las representaciones, implica un espacio importante que podamos trabajar en el ámbito de la educación, ¿no? En tanto a la promoción y a la prevención de problemáticas psicosociales, ¿no? Y otro punto que es importante que podamos tomarlo en cuenta es el trabajo con las instituciones mirando a poder orientar, coordinar y facilitar planificaciones participativas, ¿no? Igual con diagnósticos participativos. Esto implica que tenemos que incorporar una visión también de la investigación cualitativa o de la investigación acción participante. A mí me interesaría saber cuántos de los psicólogos que venimos trabajando en nuestro centro de salud mental comunitaria tienen formación o entrenamiento en investigación acción participante. Porque esta resulta ser una de las de los medios o de las estrategias que permitiría justamente facilitar o desarrollar procesos de planificación e investigación y al mismo tiempo aspectos relacionados al cambio, ¿no? Por ello considero que es necesario que podamos trabajar junto con el colegio en un ámbito de crear e impulsar la segunda especialidad en psicología comunitaria porque ella existe en el orgullo de poder dirigir durante dos años la Comisión Nacional de Psicología Social Comunitaria del Colegio de Psicólogos anteriormente y éramos un grupo de psicólogos sociales comunitarios que queríamos impulsar esta parte pero había muchas cosas que no nos permitían hoy día comparecer con esta virtualidad podemos llegar a muchos lugares ¿no? Quiero que podemos generar todos estos espacios para poder saber y evaluar cuál es la situación del psicólogo en los centros de salud mental comunitario ¿qué necesidades de capacitación tendrían o presentan actualmente para poder responder de manera clara y eficaz a las funciones del encargo de las tareas propias que le asignan en los centros de salud mental comunitaria porque piden por ejemplo para la convocatoria piden para ser contratados tener algunas horas de capacitación en terapia cognitiva conductual ¿no? ¿para qué? para las intervenciones de manejo clínico ¿no? pero también para los ámbitos de en el ámbito de las intervenciones comunitarias tendríamos que también establecer algunos ámbitos de espacios que permitan trabajar esos aspectos considero que ahí hay una tarea que tenemos que hacer no solamente el colegio de psicólogos sino también quienes estamos trabajando actualmente en eso no sé si hay alguna pregunta correcto doctor sí tenemos una pregunta que nos la hace Valentina Duarte dice lo siguiente ¿en qué tipo de instituciones se podría hacer prácticas o pasantiles en psicología comunitaria? muy buena pregunta vamos a hablar del sector privado primeramente después pasamos al sector en el sector privado tenemos una diversidad de instituciones las ONGs ¿no? por ejemplo hay ONGs que vienen trabajando programas en salud mental comunitaria que yo conozco y avalo su trabajo donde vienen desarrollando proyectos muy interesantes ¿no? habría que precisar cuáles son las condiciones que establecen las ONGs frente a esta condición hoy en día de distanciamiento social en donde algunas veces consideran que puede ser de tipo virtual y algunas se piden de tipo presencial por ejemplo la ONG es como Coprodeli por ejemplo Comunión Promoción Desarrollo y Liberación es la Fundación Coprodeli que viene desarrollando un programa llamado NAR Niños en Alto Riesgo el programa de apoyo a hacer visible la discapacidad con la Fundación Amica de España en donde allí requieren voluntariado ¿no? Es cuestión de que busquen en la web Fundación Coprodeli y puedan ustedes solicitar el aspecto de realizar prácticas en esta condición después está la ONG Socios en Salud de Panfaina Internacional viene desarrollando un programa muy interesante que se llama Programa de Bienestar y Programas de Salud Mental Comunitaria tiene una diversidad de atención a gestantes de atención a pacientes con un diagnóstico F20 y sobre todo también a personas que han sido afectadas por COVID o familias que han perdido familiares a consecuencia del COVID es cuestión de que se pongan en contacto y ofrezcan la posibilidad también CARE Perú viene desarrollando un programa muy interesante que se llama Alma Llanera de apoyo el cuidado en la salud mental de la población migrante venezolana y una diversidad por ejemplo ayuda en acción están también los centros de rehabilitación algunos que sobre todo hay que fijarse en la dama de centros de rehabilitación fijarse sobre todo que cuenten con equipo profesional y equipo de profesional completo que debe ser un médico psiquiatra médico general psicólogos y educadores debidamente y ahí tiene un espacio importante para no aplicar psicología clínica sino aspecto de psicología social comunitaria porque el modelo de rehabilitación es un modelo netamente comunitario en el sector público hay una diversidad de instituciones por ejemplo tenemos también el centro de emergencia mujer que desarrolla programas comunitarios de prevención de la violencia dirigido tanto a mujeres creación de agentes comunitarios y también un trabajo de prevención un trabajo interesante que vienen desarrollando con varones los centros de salud mental comunitaria también establecidas y en educación también hay el espacio donde se pide a los psicólogos trabajar aspectos preventivos en coherencia y desarrollo de capacidades y habilidades sociales en los adolescentes y la respuesta en que se pueda tener cada institución tiene sus propias condiciones de realizar prácticas pero ahí hay programas muy interesantes que es cuestión de que se contacten con ellos para poder ofrecer en algunos casos lo presentan como voluntariado y se les reconoce como prácticas y también tienen que ver en las políticas que las universidades plantean respecto a las si se tratan de prácticas pre-profesionales en ese ámbito correcto bien tenemos por último los tres últimos comentarios no son preguntas son más comentarios la primera es la de Luz Sánchez que es un aporte a la ponencia que acaba de presentarnos dice en las convocatorias de psicólogos para la oral en centros de salud mental comunitario piden entre los requisitos mínimos tener estudios demostrados en psicoterapia por ciento cincuenta lo que limita a los psicólogos con maestría en psicología comunitaria a acceder a estos puestos si no se cumple con ese requisito en este sentido considera que en las convocatorias se valora la especialización en psicología comunitaria y como requisito secundario tener estudios en psicoterapia que a propósito son adquiridos en este grado es el aporte que nos da Luz Sánchez y también tenemos un mensaje que es directamente para usted no es tanto sobre la conferencia que nos hace Luti Márquez que dice profesor que gusto verlo después de veintidós años y otro comentario es de Lili Vizcarra que dice gracias doctor Mendoza un orgullo haber sido su alumna y corroborar su excelencia profesional a lo largo de toda su valiosa trayectoria gracias 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 por los saludos yo también muchas gracias siempre de los alumnos y ahora colegas que estén sobre todo en este camino profesional respecto al comentario justamente es lo que queremos nosotros establecer una posición crítica a las convocatorias nos parecen convocatorias que no responden a la realidad y precisamente porque no responden a lo que la norma técnica menciona entonces cuando se contrata un psicólogo comunitario social comunitario si no hay convocatoria hay convocatoria todos los servicios de de niño adolescente o la parte de adicción porque piden incluso hasta es criticable y cuestionable el que te exijan un determinado entrenamiento en un determinado modelo es cuestionable y los que estudian gestal pues no es válida la parte de la terapia gestal entonces en esa parte tiene que ver mucho con los sesgos o el uso del poder de los funcionarios para poder sesgar los ámbitos de 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 las convocatorias ¿qué tenemos que hacer? yo creo que aquí junto con el colegio estar unidos al colegio hay que estar unidos al colegio para pedirle a nuestros a nuestras autoridades que puedan hacer el pronunciamiento debido y ahora el tema está que en el Perú no hay una especialidad en psicología comunitaria entonces yo estoy dándome cuenta de este asunto si es importante que puedan que puedan las universidades ofrecer esa especialidad y estoy seguro que habría una gran cantidad primero de gente profesionales interesados en aprender tener esta especialidad porque el ministerio paga mucho más con la especialidad pero también hay que hacer el reajuste administrativo para poder encaminarse en ese del trabajo en psicología comunitaria o sea tienen toda razón oiga yo tengo experiencia mi formación es comunitaria tengo toda esta preparación sé cómo hacer el trabajo pero sin embargo me descalifica en el concurso me está pidiendo psicoterapia cuando mi función mi especialidad es yo ser gerencia social ser aspectos de lo que es intervención investigación acción participante cumpliría fenomenalmente esta intervención y daría potente al centro de salud mental comunitaria pero están sesgados ese aspecto yo creo que aquí nos viene una tarea importante yo me comprometo en este con empezar a establecer propuestas porque tenemos que también establecer las reformas no son perfectas las reformas tienen que ver reajustes hemos avanzado felicitamos que ese avance nos comprometemos con ese avance estamos ahí siendo protagónicos en el avance pero hay que hacer los reajustes necesarios que permitan oportunidades y sobre todo que permita la misma especialidad su desarrollo porque si no hay práctica de la especialidad la especialidad se trunca o desaparece o sea hay que tener en ese ámbito importante en el trabajo que tenemos que ver de los centros de salud mental comunitaria yo me siento muy orgulloso de ser el jefe de uno de los establecimientos temáticos que tenemos en el callao a nivel de salud mental y bueno de la historia docente que podamos ir encaminando en este trabajo muchas gracias por su atención muy contento reitero mi agradecimiento a las autoridades al comité científico del este décimo noveno congreso de psicología y reiterando mi compromiso con nuestra disciplina y nuestro colegio muchas gracias 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 Gracias.